¿Puedo ayudar a este abrazo? Una pregunta A ver, a ver, no, 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 camina ¿Dónde está ahora? Hola Hola, buenos días Vine a ver las ofertas ¿Esta de qué? No, ok Ya la ayudo Ya, gracias ¿Todos los que están aquí? Oye, ¿y qué vale? La falda ¿Para qué sí me quedo? Por aquí No pasa nada No hay cámaras por ahí que me vean Mira que yo no puedo salir así Me cambio Ya bueno Me cambio aquí ¿Será que me puede ayudar? No hay cámaras por aquí Ya Ya, gracias Ok No hay cámaras por aquí 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 Oiga, disculp No hay cámaras por aquí ¿Cuánto acá tú quieres que yo? Oiga, ahí es más unirme la falda por... ¿Quién? Gracias No, no me gusta Tú nunca me ves para que yo compre algo Porque estás molestando Pero esa sí le queda Sí, sí le queda Pero pruebe esa No quiero probármela No le importa si Pero por qué se pone así Señor Uno tiene una falda más larga Sí, se me ve bien Sí, sí le queda bien Sí, sí le queda bien Madrecita Madrecita, ¿de qué madrecita? Ya, entonces me voy a llevar No parece monja Oye, ¿por qué me dice así? Oiga Es así Es una señora de mi iglesia Sí, de mi iglesia Mira cómo Sí, te da respeto Pero me voy a cambiar No le estoy diciendo nada Cambies usted Oiga, pero no es mi culpa Que me vea Ya no vamos a comprar nada No vamos a comprar Pero por qué Porque no Pero por qué No, no, no No, no No vamos aquí Pero sí lo voy a comprar No, no vamos a comprar Pero esa vamos a matar No importa Pero sí lo voy a comprar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Le voy a preguntar al señor ¿Qué? Pero qué Ya, pregúntale Pero rápido ¿Por qué se tienen de zapatos aquí? Deja andar mirando 60 Amigo, sí me voy a llevar El de 40 Sí, 41, 42 Ya, deja andar mirando Ya, compórtate Y nada Que sí Que es madrecida Que es madrecita Nada, que es madrecita Sí, por favor Amiga, puede orar aquí por mí No, ya está muy tóxica Vas a orar Después Natalia Le encanta orar aquí A ver, a ver, a ver No, no, no Déjala que se desviste sola A ver Oiga, pero tiene... Parecer a que me abroche Sí, por esa puta que se desviste No, no, no Pero suéltala Ya, camina, camina Me está abrochando, oiga Abrúchese sola aquí si puede Sigue Sigue Oiga 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 Niña, venga Venga para acá Que es una broma Ya, ya lo vamos a comprar Estamos grabando No vamos a comprar nada Y por allá, mire Que también lo estamos grabando Vamos Y ve y no lo vamos a comprar En paz, tranquila Está que se revienta Sí, que es una broma Está que se revienta Está que se revienta Sigan comprando La señora la van a pegar por dos Ay, sí, el señor Mete al señor ahorita No, no, no